Las trampas han sido un gran problema en Call of Duty, Barzone, pero una nueva medida antitrampas dará a los jugadores que no hacen trampas un escudo de daño que evitará que los malhechores les inflijan daño crítico. En su nuevo blog, El equipo detrás de Call of Duty, Barzone compartió detalles sobre las nuevas actualizaciones que llegarán a su sistema antitrampas Ricochet, que se basa en datos para identificar el comportamiento de los tramposos y hacer que nuestras ondas de prohibición sean más impactantes. Una de estas nuevas características se llama Damage Shield y es una forma de impedir que los tramposos ganen partidas o maten a jugadores, pero también de aprender más sobre el tramposo y evitar que lo vuelva a hacer. Una técnica de mitigación que hemos estado probando es algo que llamamos Damage Shield, se lee en el blog. Cuando el servidor detecta que un tramposo está manipulando el juego en tiempo real, desactiva la capacidad del tramposo de infligir daño crítico a otros jugadores. Esta mitigación deja al tramposo vulnerable ante los jugadores reales y permite al team Ricochet recopilar información sobre el sistema del tramposo. Hacemos un seguimiento de estos encuentros para asegurarnos de que no hay posibilidad de que el juego aplique un escudo de daño al azar o por accidente, sin importar el nivel de habilidad. Para ser claros, nunca interferiremos en los tiroteos entre los miembros de la comunidad que respetan la ley. El escudo de daño ya ha salido del periodo de pruebas y se ha desplegado en todo el mundo. Hay otras mitigaciones en preparación, pero el equipo no está preparado para revelarlas todavía, ya que no quiere arruinar la sorpresa para los tramposos desprevenidos. También se ha anunciado que las violaciones extremas o repetidas de la política de seguridad como las trampas en el juego pueden dar lugar a la suspensión permanente de todas las cuentas, mientras que antes esto solo se aplicaba a Call of Duty. Vanguard. Ahora los tramposos serán vetados en los títulos modernos y futuros de Call of Duty en adelante. Además, cualquier intento de ocultar, disfrazar u ofuscar tu identidad o la identidad de tus dispositivos de hardware también puede dar lugar a una suspensión permanente. Todos estos cambios seguro que son bienvenidos, sobre todo porque Activision se está preparando para lanzar este año tanto Barzone 2 como la secuela de Call of Duty Modern Warfare de 2019.